No te pierdas desde octubre nuestro nuevo formato de Un Poquito de Todo con Vania Totalmente en vivo durante una hora para que puedas llamar y ganar muchos premios en esta nueva temporada todos los viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en Mega TV Por fin llegó el momento, Un Poquito de Todo con Vania totalmente en vivo No te lo pierdas todos los lunes y miércoles en punto de las 9 de la noche por Multimedios Houston Participa y sé tú el protagonista Un Poquito de Todo con Vania estrena temporada, mucha más cultura, información, entrevistas y entretenimiento desde las calles de Houston y el mundo, no te lo puedes perder todos los sábados a las 10.30 de la mañana, solo aquí por Telemundo Hoy decidí dedicar mi programa de CBBA Radio.com, un poquito de todo a la independencia de mi país que es el día de mañana Bueno, a ver, empieza entonces una canción usted, ¿con qué cancioncito? ¿Una romántica? A ver si nos unimos los bolivianos y hacemos un baile de caporal para que todos conozcan Esto y mucho más, lunes, miércoles y viernes aquí en CBBA Radio.com Un Poquito de Todo con Vania No te pierdas el programa número uno de la televisión hispana en Houston Un Poquito de Todo con Vania, en su nuevo horario Todos los sábados de 10.30 a 11 de la mañana Y aquí conmigo, con Vania te divertirás por Telemundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!